Durante la mañana de este viernes, voluntarias de Caritas Chile se desplegaron por las calles céntricas de Punta Arenas para realizar su tradicional colecta anual. Caritas Chile, organización sin fines de lucro, dedicada al desarrollo y la promoción de la solidaridad con personas en situación de vulnerabilidad, realizó su colecta nacional 2024 en todo el país y Magallanes no fue la excepción, con más de 50 voluntarias distribuidas en diversos puntos de la ciudad de Punta Arenas. La verdad que la colecta Caritas Chile viene específicamente para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo en los adultos mayores, estos que están en situación de postración, la verdad que es una instancia la colecta que nos ayuda mucho porque igual nosotros como Caritas Magallanes, la pastoral social, todos estos alimentos se reciben a través de campañas que hacemos que son conocidas acá en la región que es como Kilo de Amor Específicamente en Magallanes, bueno, estamos con las distintas pastorales, desde la diócesis estamos trabajando con proyectos con familias vulnerables, también acudimos a las personas que sufren siniestros de incendios, algunas enfermedades, tenemos algunos programas de adultos mayores. Anualmente, miles de personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad se benefician de los diferentes programas y acciones sociales implementadas por Caritas a lo largo del país. En Magallanes brindan apoyo a decenas de familias y personas, especialmente adultos mayores. En la colecta del año pasado, los montos recaudados fueron 2.217.990 en Punta Arenas, 280.970 en Puerto Natales y 209.980 en Porvenir. La cruzada también se realiza en formato digital hasta el domingo 27 y si usted no alcanzó a aportar hoy día, de manera presencial, lo puede hacer a través del link colectacaritas.donando.cl